Es sábado, sábado Mariano. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor compañera de camino que la Santísima Virgen María en este deseo de unirnos y configurarnos con su amado Hijo en la cuaresma? Murir y resucitar. Por eso reza el rosario con nosotros. A las 5 de la tarde, hora de Colombia, regresaremos el rosario en Cristovisión y en las redes sociales mías para que te unas en esta experiencia. En Mateo 5, 43, 48, se ha dicho que amen a su prójimo y que odien a su enemigo. Y Jesús les dice, yo les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Rueguen por los que los persiguen y calumnian. Hermano querido, esto es fundamental en la estructura cristiana. Hoy sabemos que vivimos un mundo de persecución. Las redes sociales y cuando alguien cae en desgracia en las redes sociales, lo calumnian y le destruyen la vida. Y nos dice el texto que un creyente no está pensando en vengarse, en hacerle daño a sus enemigos, sino en amarlos, en bendecirlos. No te quedes con rencores, no te quedes con odio, no te quedes con las críticas destructivas que pueden hacerte las otras personas. Perdona y sigue adelante. Que María te acompañe en ese caminado. Señor, danos tu espíritu de reconciliación y de paz y de perdón. Que no nos enredemos en peleas, en rencillas, en odios, en discusiones que no tienen sentido. Ayúdanos más bien a amarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.